Así arrancamos porque el compañero Mateo está en el lugar donde ocurrió En esta madrugada se nota que es el cordón, la divisoria que hay ahí en la ruta Lleva, buen día Mateo Buen día Don Oscar, buen día María Teresa, toda la amable audiencia Es así como quedó justamente este lugar El vehículo que está aquí a mi izquierda es el vehículo de Willis Manuel Torales Quien lastimosamente falleció en este accidente de tránsito Los datos preliminares que tenemos al respecto Es que este vehículo ha estado viniendo con dirección a Fernando de la Mora Saliendo de San Lorenzo Aquí estamos a prácticamente metros de la calle Leopardi Lugar en donde al parecer pierde el control esta persona Luego de rozar contra otro vehículo Y termina impactando, como lo dijiste Oscar Contra esta línea divisoria de carriles de la avenida Mariscal Estigarribia Finalmente el vehículo al parecer se incendió de manera instantánea Resultando esta persona fallecida ya prácticamente segundos después Ya no logró salir del vehículo Y que quedó justamente, la evidencia está clara Ante nuestros ojos como quedó este automóvil lastimosamente totalmente destruido Destruido, es un Nisantida del año 2010 Nosotros tenemos la nota con la policía al respecto Fue muy fuerte el impacto por lo que de forma instantánea Este, vamos a decirle que explotó Incendiándose en el lugar Como así también la persona quien se encontraba al mando en ese momento Fue totalmente consumida por el fuego Si se logró identificar a través de la matrícula los datos de la persona Donde figura como titular del vehículo Andando con el ciudadano Willis Manuel Torales Aquino En 29 años de edad Aproximadamente 4 con 50 minutos según los datos de la policía Hace 40 minutos según estos datos que tenemos Aquí en esta zona Don Oscar todavía permanece en los restos del vehículo Hay aceite desparramado por la avenida Por lo que la alerta está también hacia la policía Para evitar otro accidente como consecuencia del aceite que está desparramado Y que obviamente también puede producir el desvío O la pérdida de control de algún otro vehículo Por favor, no, pero es importante Ruta Mariscal Estigarribia a la altura de la calle Leopardi Atención, pues está en la... O Pima vio la vehículo, ¿O Brajama la vehículo? Acá hasta al lado nuestro vehículo Don Oscar Está sobre la grúa prácticamente aguardando el momento indicado Para trasladarlo, solamente lo que hay también de la policía Para finalmente llevar hasta algún lugar Pero ya el vehículo quedó totalmente inservible como podemos ver Sí Gracias por ver el video.